Y ahora el espectacular final y todos nos acompañamos con las palmas al componente de la música. Frente a las palmas, ¡con su escucha feria! ¡Para bien se lo hace más rápido! ¡Para bien se lo hace más rápido! ¡Rápido y curioso! ¡Y ahora más alto! ¡Para bien más arriba!